O tu marjalo, pasa el baile, sin dormimos nosotros y yo la la Amar son de pectoría, por lejos y yo la la Amar son de pectoría, por lejos y yo la la Amar son de pectoría, por lejos y yo la la Amar son de pectoría, por lejos y yo la la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Amar son de pectoría, por lejos y yo la Gracias.